¡Hola! Bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a ver cómo, después de haber experimentado lo más horrible del mundo, la vida sigue. Y no te deja olvidar lo que pasó. Esta semana se cumplen 75 años del bombardeo atómico sobre las ciudades japonesas de Hiroshima, y Nagasaki. En 45 segundos miles de personas murieron, y cientos de miles más morirían hasta décadas después por consecuencias de esta decisión bélica, por lo cual nunca sabremos a número exacto cuántas personas murieron. Dicho esto, quiero hablarles un poco de un hombre que le va a dar voz a esos cientos de miles, el escritor Masuji Ibuse. Él nació en la prefectura de Hiroshima, y a la edad de 19 años, sí iría a la Universidad de Tokio a estudiar literatura. A los 25 años publica su primer libro, Yuhei, el cual lamentablemente no tiene traducción al idioma español. De sus 40 libros que creó, solamente la mitad tienen una traducción al idioma inglés, y en idioma español solo encontraremos el libro que hoy les presento, Lluvia Negra. Kuroi Ame originalmente fue una novela escrita en fascículos dentro de la revista mensual Shincho, y en el año de 1965 serían reunidos como un solo libro. En esta se nos presenta la familia compuesta por Shigematsu, su esposa Shigeko y su sobrina Yasuko. Shigematsu va a ser nuestro narrador. A través de él nos enteramos de que toda la familia son sobrevivientes del holocausto nuclear en Hiroshima. Ellos sufren de discriminación por sus vecinos, los cuales los llaman Hibakusha, término japonés que se puede traducir literalmente como persona bombardeada. A los sobrevivientes del bombardeo atómico, se les trataba como personas enfermas, los cuales se creía que eran radioactivos y podían enfermar a las personas a su alrededor. Esto se ha convertido en el mayor freno para el sueño de Shigematsu, ver a su sobrina casada. Él junto a su esposa durante años han intentado ocultar su lugar de origen, yendo de un pueblo a otro, pero lamentablemente siempre se terminan enterando los patriarcas de la familia con la que están negociando un matrimonio para su sobrina. Al mismo tiempo, algunos capítulos se dedican a llevarnos al momento exacto de la explosión nuclear, donde vamos a ver de manera muy detallada el infierno que tuvieron que pasar para salir de la ciudad. Desde incendios, escombros y lo más temible de todo, la lluvia negra. Para los que no lo sepan, después de una explosión nuclear hay una caída de lluvia negra, el cual es agua de las nubes que se ha concentrado todo el material radioactivo de la explosión, y cae a la tierra y lamentablemente quien la llega a beber es una sentencia de muerte. La novela es magnífica, citando textualmente la crítica que le realizó el Sunday Time, es el libro más hermoso sobre el acto más horroroso que ha hecho un humano sobre otro. Su peso es mucho mayor cuando tomamos en cuenta que para su realización Ibuse se documentaría con cientos de diarios de sobrevivientes del 6 de agosto de 1945, dándole difusión internacional a sus vivencias. También nos habla de uno de los temas más incómodos de la cultura japonesa, la discriminación. Aquí nos habla del prejuicio hacia personas que vivieron una experiencia que no se había visto nunca antes, lo que fomentó el miedo dentro de la población, provocando que se aislaran a las víctimas de este acto. Esto fácilmente lo podríamos aplicar a la xenofobia y racismo que lamentablemente se vive actualmente en el país del sol naciente. Es por esto que yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. Nos habla sobre el momento más difícil de la historia japonesa y nos muestra su cultura con todos sus valores y defectos. Y sobre todo nos muestra de manera sensible una situación que espero nunca experimentemos ninguno de nosotros. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial libros del asteroide. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué otros no nos recomiendas? Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartirnos con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátale!